Y bueno chicos continuamos donde lo dejamos en el capitulo anterior el episodio donde encontramos un monton de escochichas Y bueno chicos continuamos donde lo dejamos en el capitulo anterior el episodio donde encantamos el arco que estaba buscando Y pues nos salio flama, típico, nos salio flama y pues nada chicos vamos a encantar otra vez otro arco Y ya si no tenemos suerte pues ni modo GG Y bueno chicos me esta acompañando mi hermana que tal Michelle Si no la escuchan es porque anda enferma así que GG compañero GG por ella Y pues nada yo digo que osea es que me da por qué no farmear tantos niveles porque osea es muy poquito lo que sube cuando matas a un monton de esqueletos Yo digo que voy a encantar otro arco a nivel osea ya voy a encantar full armadura y ya Vamos a que nos salga armadura a nivel no se Ya 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 estuvo bueno es que no nos sale nada no nos sale buenos encantamientos Es para que nos saliera mejor osea no se si banieron eso para que nos saliera Nos salgan buenos encantamientos Michelle haz otro arco Puedes hacer otro arco Sin encantar A ver que nos sale Donde Vamos a agarrarlo No esta aquí esta perfecto Ok voy a ver que pedo Si nos sale un encantamiento como a ver Poder 1 Enrompibilidad Pero no me alcanza para enrompibilidad A ver poder enrompibilidad Poder Nah no nos sale buenos encantamientos No hay suerte en eso Voy a encantar un poder Para hacer poder 3 Ya ni modo Poder 3 Poder 3 Tenemos poder 3 Michelle Ya sería cuestión de juntar todos los niveles Y voy a encantar mi armadura Vamos a encantarla a ver que nos sale Protección Protección 2 Vamos a poner protecciones 2 Y pues le damos Ok perfecto Protección 2 Vamos a poner peto Protección contra el fuego Protección contra proyectiles Yo para que quiero protección al fuego What the fuck A ver vamos a poner esto Si voy a ir like Ok protección 2 Vamos a ir Protección 2 Y ya saben que tenemos el de este O sea ahorita no es Es un No parar Ok vamos a ponernos esto Ya tenemos 2 piezas Protección 2 Vamos bastante bien Vamos a ver si nos sale aquí Protección 2 Protección 2 Perfecto Vamos saliendo poco a poquito chicos Protección 2 10 niveles Madre mía Ok vamos a agarrar esto Y vamos Casi full prote 2 Así que vamos bastante bien Ponemos esto Y que nos salga protección Ay Contra Contra proyectiles Explosiones Ne Voy a encantar otra cosa Daño a los trapos Castigo Fortuna Yo para que quiero fortuna en un hacha A ver Michelle Pues nada Voy a tener que encantar la protección 1 A ver vamos a quitar esta por acá Creo que si la quito y la vuelvo a poner No se reinicia Antes se reiniciaba chicos En la versión de 1.7 Algo así chicos Se reiniciaba Pero ne Ya no se reinicia Vamos a ver que nos sale Ojalá ya no estara la protección 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 Aquí está Vamos a ver si nos sale algo Suerte Full Vamos a ver Ahí está Ok perfecto Me estaban diciendo Quítale y vuelve a poner No no Sigan apareciendo los mismos Ya lo he intentado Ok vamos Full prote 2 Una pieza prote 1 Tal vez si hago otro Yo hago otro Otro de esto Lo uno con el yunque A ver voy a hacer eso Voy a Hacerme full prote 2 Ya voy full prote 2 Yo Así que ya Voy super equipado O sea voy bastante bien Voy a ver si tengo aquí Por aquí Iron Vamos a ver si no tenemos iron Por acá No abrí el mismo cofre WTF A ver Iron No tenemos más iron 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 No tenemos iron No tenemos iron michel No Hay uno más sin cocina A ver A ver ¿Dónde? Ah Entonces no hay ningún Nada de iron Ah es que te hiciste tú La armadura ¿Verdad? Entonces pues lo que vamos a hacer Es Nananananam Pues ni modo que ir Una pieza prote 1 O sea no pasa nada Ahora voy a Voy a hacer El poder 3 Porque ya A ver Es poder 1 Y a ver Creo que el primero El más nuevo A ver este es el poder 2 Este Es el poder 1 Y este Y me cuesta 4 A ver ¿Cuál es el poder 2? Este es el poder 1 Y Creo que es este El poder Ah no Es el poder 2 Este es el poder 1 Ok perfecto Y sale Es un poder Ahí no sé Ando bien enredado A ver Vamos a poner primero El nuevo Este es el poder 1 Y metemos este Que es el poder 1 También Y tiene que salir Poder 2 Y pues tenemos Dos arcos Poder 2 Ya Ok Tenemos dos poder 2 Un poder 2 Y otro poder 2 Ok Tenemos dos poderes 2 Y con esto En teoría Debe salir Un poder 3 Es que lo malo aquí Es que no te dice Que va a traer Pero bueno Si me estafa La neta Me cago en todo No Ya tenemos poder 3 Y pues ya Terminamos con un arco Poder 3 Y un full Pro T2 Está bien Yo digo que está bien O sea ahí Coméntame por los comentarios Yo creo que la Michelle Me campee Mientras yo Yo vamos a hacer Como a tipo base De obsidiana A lo mejor Y la obsidiana Que agarramos La vamos a hacer La vamos a utilizar Para Se puede decir que Tener protegida nuestra zona Donde vamos a Donde vamos a Donde vamos a Regiliar y todo eso Y pues también Si en el camino Cuando nos vayamos Por allá A matar al dragón En el camino Vamos a tener que ir Ir marcando No sé Vamos a ir poniendo Bloque Yo digo Michelle Para ver si podemos Regresar o no sé Ok ya estamos por acá A ver Que va a hacer Ah si va a cocinar Típico que está Viendo ahí Aquí tenemos oro Aquí tenemos oro Ayer pusimos a calentar El oro Pues ahí había oro Desde cuando lo tendríamos Ahí es que Realmente las cosas No las hemos cocinado Chicos Porque tenemos Tenemos una espada De aspecto ignio Y pues a la hora De matar a un animal Pues ya no da eso Por eso es que Ni checamos ya Los de estos Dejamos cosas cocinando Ni checamos nada Ok vamos a A calentar esto Ahí ponemos Un montón de este Ahora ya sería Cuestión de organizarlos Bien Michelle A ver acá no tenemos Manzanas A ver Pues en si yo digo Que los vamos a lanzar Así a buscar La fortaleza A ver como nos va Y si pues nos perdemos Para allá Pues hacemos No sé que vamos a hacer Pero pues ya GG Vean Michelle GG Pues ni modo Vamos a ver como le hacemos Chicos No sé si hacer el final En el directo Yo creo que no chicos Yo digo que lo mejor Lo vamos a hacer en video Para que quede más épico Editado y todo A ver que Y por nada chicos Como les digo Y por nada chicos Como les digo La verdad es que va a ser Super genial todo eso A ver 30 11 niveles Voy a mejorar esto A ver vamos a esperar Ya tenemos el iron Y le vamos a poner El iron acá Ok perfecto Aquí está Ponemos esto Y ponemos el iron aquí Justamente Y ya va a estar mejor Ya está mucho mejor Igual no vamos a pelear Tanto Tengo la Esta espada La La filo 1 Ok vamos a ver Un shell Ya tengo todo mejorado Ya tengo casi todo nuevo Un filo A ver no me quito No me quito poder De la No tengo sigo teniendo Filo 5 Y bueno chicos Vamos a ver Voy a organizar Voy a irme organizando Las cosas De michelle Primero voy a poner El filo 5 Después La Aspecto digno Castigo Después Después el arco Ah no El arco Se lo voy a dar A michelle La de esta Bloques Que más vamos a ocupar Las ojos de ender Que ya ahorita Los voy a agarrar Y pues nada chicos Ya son los últimos episodios Como les digo Ya esto se está poniendo épico Ya es episodios de preparación Chicos Y pues nada La verdad es que se les hace bastante Si ustedes notan De que estoy un poco concentrado Y todo eso Es porque no quiero cagarla ahorita No quiero que pase nada Ni nada Voy a ir a ver Si encuentro un poquito de iron Chicos Para poder Mejorar El ¿Cómo se dice? Mejorar el arco Y también nos vamos a llevar El pico de diamante Porque si ocupamos el pico Pues vamos a Necesitar romper ahí Cosas No se Necesitamos llevar muchos bloques Me dijeron que en veces La zona donde espaneaba Donde está el dragón En veces está muy lejos De donde está el dragón En si Y pues vamos a ocupar un pico Para Si 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 michelle ¿Tú ya has matado en supervivencia? No Pero es el iron Y si es fácil ¿O no es difícil? No sabes Ok Vamos a quitar estos Aquí encontré iron Es que el iron en si Nunca lo quitamos Siempre estábamos En busca de diamante Cosas así Ok Lava no vamos a ocupar Vamos a ocupar agua Ya hiciste los cubos De Digo de agua Hay uno Hay uno Yo llevo Con Yo digo Con dos Que llevemos Lo que lleve acá Aquí Enche cuando estén golpeando Los centros Enche yo Ok What the fuck Estás flotando aquí Ok Vamos a dormir Y pues nada chicos Vamos a ver Que tal Esto se está poniendo épico Y pues ya en el próximo episodio Tengo ganas de En el próximo episodio Digo que ya vamos a Vamos a ir a A matar al dragón Así que pues nada Vamos a ver Ya tenemos todo Tengo la opción Yo tengo la opción Vamos a poner A cocinar Esto son 3 de iron Digo 3 Si Son 8 de iron Vamos a hacer Dos cubos Nos van a sobrar Dos y para mejorar Voy a mejorar El pico Y la de esta Michelle Tu por mientras Vete la dando Árboles Para ver si nos toca Manzanas Y pues como les digo Tal vez estos episodios Sean un poquito más largos Chicos Porque Ya son los últimos episodios Ok Ya tenemos todo esto Vamos a ver por acá Aquí ya no tenemos Nada más Vamos a agarrar Las flechas Michelle Tuve atrás el arco Que te vino Yo tenía un arco Que tenía fuego Pues nada Aquí tenemos un montón De oro Michelle Vamos a juntar Todo el oro Ah es que el oro Este que Yo comenté una vez Que nos faltaba Cocinar el oro Y ese ya lo teníamos Cocinado ahí A ver No nos falta más oro Por acá Vamos a agarrar bloques Bloques esencial Los polvos De hueso No vamos a ocupar Esto tampoco Vamos a ocupar Llevar mucha comida Michelle Ok Vamos a ocupar También llevar madera Vamos a dejar Esto también Ok Y es que ya en el próximo episodio Digo que ya nos vamos a ir a matar al dragón Chicos Así que Va a estar épico Ya estos son los episodios Los últimos episodios de la serie Y pues tenemos que estar concentrados Tal vez si no hablo mucho chicos Es principalmente Porque me estoy concentrando Y todo eso Y aquí para mover las cosas Y eso Es un poco complicadito Así que bueno chicos Vamos a ver Ya tenemos todo eso Tenemos los bloques Vamos a dejar la lana La lana no la vamos a ocupar La madera Michelle Ocupamos que consigas madera Y consigas Manzanas Manzanas para poder mejorar Todo esto Ok Más bloques Vamos a agarrar Estos bloques Todos estos bloques Que tenemos por acá Lo vamos a llevar Para Así Poder lo que viene siendo A la hora Si aparecemos lejos O cosas así O hacer estructuras Para regenerar vida Y todo eso También tenemos las pociones Aquí de fuerza La vamos a agarrar ¿Qué más vamos a llevar? El oro Pues Lo vamos a tener que llevar Para ver si podemos hacer manzanas Antes de llegar ahí Y pues también Vamos a ocupar A ver Qué más Verrugas Y todo eso A ver Cómo se hacen Las Las de estas De regeneración Estatánea Poción De Regeneración Minecraft A ver Vamos a ver Cómo se hacen Las pociones De regeneración Es con Glowstone Lágrima de gas Glowstone Ah Es lágrima de gas Y regstone Ok A ver ¿Tenemos lágrima de gas Michel? No sé Yo sé que Los he matado Pero no sé Dónde quedaron A lo mejor Y caerán en la labra Cuando los mato Pues Ni modo No vamos a tener que llevar A ver Otra poción Que les pueda servir Michel Es que se hace Hay una que se hace Con sandía Mira Hay una que se hace Con sandía Y le echa Sandía con Pepitas de oro Esa para Esa para ¿Qué es? A ver Esa poción Esa poción La vamos a intentar Hacer chicos Así que vamos a buscar Sandía Yo para allá había visto Sandía Así que pues Vamos a ir por la sandía Chicos ¿Eh? No No me acuerdo No creo que La sandía Ya me la acabé Aquí tengo un poco De sandía Tengo cuatro de sandía Vamos a ver Igual no Vamos a ocupar Muchota Con poquita ¿Encontraste manzanas O todavía no? No Ok vamos a Ocupamos mucha comida Michel Porque vamos a caminar Todo el rato Es algo que también Debe Ay Aquí tenemos comida No me acordaba Vamos a agarrar comida Michel Agarra comida de ahí No Acá Es que acá Es que nos tenemos Que repartir la comida Agarra Ay Nos vamos a ir A los caballos Michel Pues por el de este Y va a ser más rápido Pues Yo pensé que Y me estaba imaginando Todo caminando Pero no Nos vamos a llevar Los caballos No me acordaba Uff Ya siento Como que ya Estoy más seguro Y aparte creo que Los caballos No tienen inventario ¿Verdad? Solo las burros Burro Vamos a buscar un burro ¿O qué? Porque metemos Un montón de poción A ver Deja a ver Si puedo hacer Pero como se hace La A ver Ah Tengo que hacer pepitas A ver Saliendo Ahí está Te la voy a tirar ahí Y pues nada chicos Espero que les haya gustado Este video En el próximo Vamos a seguir preparándonos Y ya pues vamos a Ya se acerca Ya se acerca El fin de esto Ya se acerca Ahí está atrás de ti Michel Atrás de ti está la Ahí está Atrás de ti El oro aquí tengo también A ver Así que bueno chicos Como les digo Espero que les haya gustado Yo me despido Cuídense mucho Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video